Dice la gente que ya no me quiere, que me está olvidando poco a poco Dicen que ahora por otro te mueres y te estás olvidando de este loco Yo quiero que me digas a la cara si es cierto eso que se va diciendo Pongamos hacia arriba cada carta y veamos lo que vamos descubriendo Devuélveme los besos que te di, devuélveme las flores que de mi jardín corté Devuélveme, devuélveme los besos que te di, devuélveme las flores que de mi jardín corté Devuélveme, devuélveme el amor que te di Lailo, lo lailo, lo lailo, lailo Anoche soñé contigo y me parecía verdad Anoche soñé contigo y me parecía verdad Y cuando quise besarte Me tuve que despertar Me tuve que despertar Me tuve que despertar Me tuve que despertar Me tuve que despertar